El reino de Galomir El reino, el campeón del rey, Sir Daniel Fortescue, lideró la milicia contra esta horda profana Aún hoy, se entonan canciones que cuentan cómo lideró la carga hacia las numerosas filas Cómo los demonios caían a sus pies cual moscas Y cómo finalmente, a pesar de haber sufrido una herida mortal, destruyó al hechicero por completo Fortescue pasó a la historia ese día como el héroe de Galomir Y la paz que consiguió reinaría durante cientos de años Hasta que el hechicero regresó El reino de Galomir La paz El reino de Galomir ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 de olvidar la innoble verdad de derrotar a sarok y estar a la altura de la leyenda le deseamos suerte los tesoros que encuentres se sumarán al total de mon encontrarás botellas de vida por todo gal cuando estés listo para abandonar la cripta en contra debes estar fuera de forma después de tus algunas armas contienen poderes a lo largo de tu travesía por galo a lo largo de tu travesía y 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 Gracias por ver el video. 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 No be... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para rendir homenaje a los héroes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.